Vamos a probar completo este set de esta operación especial, que es el conjunto Araneae, 3 de 4 y 4 de 4, aquí están ya las 4 armas traducidas, vamos a jugar esta misión, ya que tengo muchos ISOs porque me dieron los 1000 ISOs Y vamos a ver lo que es capaz este set, de paso entrenamos a mis héroes que me interesa entrenar, tú no y tú no, que serían Ventisca, por eso voy a usar mi traje para protegerlos Y Seda, que ya esté en nivel 11 Vamos a meterle más ISOs de ataque, la estoy poniendo aunque sea que ataque la desgraciada A ver si así aunque sea baja algo, oh dale, puro ataque para que sirvas de algo Andale Y a ver que tal nos va con este set Lo iba a probar en PvP pero pues acaba de terminar y como que es hora de hacer una misión, aparte esta misión no la había hecho, había hecho la 1 y la 3 Miren que bonito, bueno este es el escéptico, otorga amparo mágico, datos de combate, los aliados obtienen mejora Primero vamos a aplicar el escéptico, a ver que hace el set sin hacer nada en absoluto Eso bajó el escéptico Viene Ventisca Esa ya luego la verán en un próximo video, nivel 9, vean Me esquiva mi Seda, bueno Me gusta más como se oye Silk Ahí está, me ataca Absorgo energía por mi ISO Y falseto, ahí está, se aplicó el falseto Viene el otro, falseto otra vez Órale Próxima ronda Me encanta el falseto Vamos a ver, el falseto es el arma de oro Aprovecha aturdimiento Aprovecha telaraña Oportunidad, vean todo esto En la tela, me encanta Este también es acción gratis El exogenerador Inmunidades Alfiletero Impacto garantizado Ándale Después tenemos Los guantes Tela Telarañosos Conjunto Exposición Retardo En la tela Expuesto Amor Vean, puedo ocupar el 1 Puedo ocupar el 2 Ya ocupamos el falseto Y todavía me queda El lanzador Ponzoñoso El cual Incapacidad Casi fatal Le va a faltar Pero Bueno Ya lo aplicamos en el otro Vamos a matar Mi ventisca baja muy poquito Aún es Novata Novato O como sea Ándale Que sirve de algo Ahora sí Aplicamos Vean la diferencia Del Escéptico Que lo dieron Tengo hasta 2 De estos Y la diferencia De El falseto Ándale Falseto Esquivó Exacto Más o menos Se me bajó Gracias por la energía Y ahora sí ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Más o menos bien Vamos a seguirla ocupando Vamos a acabar Este segundo capítulo Le faltó poquito A mi A mi Héroes más Vámonos Por el Grito Para que avance Más rápido Mi barra Y como tengo Muchos ISOs Pues hay que Desperdiciarlos Y seguimos Ocupando A los Más Nuevos Para Seguirlos Entrenando Como se debe Amparo Mágico Para que se muestre Mejor Sus habilidades Gracias Me encanta Ese ISO Que dieron En el Anterior Jugador Contra Jugador Ah Pobre Este tipo No hace Gran cosa Vulnerable A mi Ya me esquivó Los guantes Y El Esceptico Vámonos De aquí Protejo Terrobo La energía Estas misiones Me gusta más Hacerlas Con Héroes Más Poderosos Vean A Seda Eba el Falcijo Orale Vean La comparación Del daño Y eso Que tiene Puros ISOs De ataque Mi Seda Y apenas Si la pobre Ahí puede Ya Me esquivan Estos tipos Mis ataques Ahora si Voy a aplicar El Lanzador Ponzoñoso Si los mató Pensé que iba a ser Por efecto Pero bueno Con este Tienes Ah Se me olvidó Que viene Grito Ya no tengo guante Bueno Ahorita Que mi Ventisca Sirva De algo Dale guante A mi Agente Ya que anda Medio pobre Exacto Exacto Vean Lo que hace Contragrito Y un falseto Una ronda Porque es Otro falseto Y Un cortecito Ni siquiera Lo inventen Que anda con mi Seda Pero bueno Tengo otro falseto Y acabamos Con un grito Es un set Como pueden ver No es imperdible Vamos ya a llegar Con Carnage Pero para eso Vamos a sacarle Otro poder A mi Ventisca Exacto Y a nivel Dos Más Isos Vamos Vamos con Dos jefes Más Venom Y El buen Carnage Para ver De que es capaz Estos Tipos Y seguir Juntando Experiencia Para Entrenarlos Le faltó Un poquito Bueno Matemos Ah Esta está Entrenando Bueno No importa De cualquier Forma Le queda Un poquito Así que Vamos a hacer Una misión Rápida De las Según Fáciles Que de fácil No creo que Tenga mucho Que digamos No volveremos Empezamos Con un golpe Fuerte De mi Seda No hace Nada Por lo menos Ya le bajamos Un poquito A ese Sin querer Vamos a decirle A los Amigos Que Hagan su Trabajo Porque Mis pobres Héroes No hacen Gran Cosa Bueno Me Esquivan Ya saben Que En estos Nuevos Héroes Está de moda Que te esquiven Y eso hace Las pelas Un poco Más Tardadas Pero pues Ahí está El falseto Estoy protegiendo A mi equipo El cual Casi no me lo tocan Vulnerable A mi A ver Si por lo menos Ya atinas uno Vaya Nos queda Uno más Tú Sígueme Dando Total Ahora sí Un buen Punto Nunca Los Termina De Masacrar Tú Dúrese Que tienes Más De Todos Ya Para acabar Con esta Pelea Que Según De las Fases Miren Cómo Me esquivan Se activó El falseto Pongame Contraataque Le robo Energía Y Terminamos Ahora sí La batalla Vaya Hasta que El lanzador Sirvió de algo Y ya Para finalizar Este capítulo Que me hacía falta Y que mi Pentisca Se ponga Loca Vamos Con Carnage Junto Con Venom Tres Rondas Vamos A ver Lo que es Capaz Mi Set Aplicamos Un poco De ayuda De los Amigos Tienen Un arma Parecida A la mía Bueno Les puso Algo De ponzo Otra vez Me siguen Esquivando A mi Pobre Ventisca Y ahí Vienen Los Jefazos Creo Que Mejor Hubiera Hecho Otro Tipo De Cosas Porque Esta Pelea Del jefe Con Este Set Se me Va A Ser Bien Larga Me Esquivan Todo Bueno Por lo menos Le robo Energía Y eso Es gracias A mi Eso Ni siquiera Es gracias Al Set Vulnerables A mi Vamos a empezar Por el De arriba Después Después Y después Pasamos A la siguiente Ronda Con mi Falseto Nos Encontramos Al Venom Unos Cuantos Disparos Ahí Está Acertamos Al Blanco Escudo Escudo Simbiote Es más Como Spider No No hace No hace No hace Gran cosa Vamos a darle Más turnos A mi Agente Un Impulso Un impulso A ver A ver A ver si no Me esquivan Ya no tengo Ah Perfecto Ya no tengo Aguante Aguante Pero pues ya que voy a Recargar Aguante Vamos a aprovechar Para no ser Envidiosos Y darle Aguante A Toda Mi Escuadra Venom Se pone Loco Ahí está Y nos Queda Carnage Un Set Les digo Que no No me Gusta Mucho Que Digamos Pero pues Es lo Que hay Vamos A darle Aguante Ya no Tenía Aguante Mi Pobre Agente Y a ver Si con estos Turnos Y con este Set Somos capaces De terminar Con Carnage Con la vida De Carnage Me intenta Morder Absorbo Energía Tengo el falseto Más o menos Si bajó bien Vean Un poco De telaraña Nada más Para no dejar Exacto Y la que Hacía Falta El Lanzador Ponzoñoso Gracias Por tu Energía Y ahora Módete Carnage Y bueno Este ha sido El set Un primer Acercamiento A Ventisca Y a nivel 3 Y nos Vemos En su Próximo Vídeo De Ventisca A ver De lo que Es capaz De hacer Ya con Un poco Más De niveles Vídeo Vídeo